Ante la justicia, los dos estudiantes que inicialmente habían sido detenidos y formalizados por deber 3.000 pesos en una fotocopiadora. Ellos decidieron seguir adelante para limpiar su imagen y los denunciantes nunca más se presentaron ante la justicia. Se lo llevaron esposado, que eso yo creo que fue como un poquito como papá, dolor, molestia. Queríamos hacer un trabajo, no era necesario que nos tomaran esposados, nos sacaran del local. La gente debe haber pensado que nosotros sí éramos delincuentes o andábamos en cosas malas. La tarea más compleja de sus vidas, una larga pesadilla para estos estudiantes. Todo por quedar debiendo 3.000 pesos en fotocopias. En septiembre, Jonathan y Ervin, ambos estudiantes de construcción civil, fueron a imprimir un trabajo a este cibercafé de Apoquindo. Tenían contemplado 5.000 pesos para el trabajo, pero en total salió 8.000. La única opción que se nos dio es llamar al carabinero o pagar. Luego de eso, cuando ya estábamos detenidos, mis padres me llaman que quieren ir a cancelar, que dónde está el ciber. Y una vez, cuando ya me encontré con ellos en comisaría, me comunican que el dueño cerró el local por miedo a represalias. Hasta el administrador del local, que llamó a carabineros, insistió por esos días que la medida había sido exagerada. Él dijo, ¿carabineros o pagan? Y dijeron carabineros. Con tres exageradísimos, pero no era como para que los esposaran ahí a la esquina. Además, yo conversé un poco con ellos y eran buenos cabros. Mira, ha sido yo, veo que son universitarios y andaban con su carnet universitario. No sé, pues le dejo el carnet o les digo, ya chiquillos, váyanse. Ambos jóvenes que además trabajan en la construcción para pagar sus estudios, fueron formalizados por estafa. La fiscalía les ofreció una salida alternativa y la suspensión condicional del procedimiento, pero optaron por el juicio oral. Ellos siguieron adelante con la causa en atención a que querían demostrar su total y absoluta inocencia en estos hechos. Y que en definitiva todo esto se debió a la desproporción de la acción llevada a cabo, tanto por carabineros como por el fiscal. Fue recién este 4 de diciembre que los jóvenes se afrontaban al juicio oral, donde los denunciantes no llegaron al tribunal. El fiscal aplicó el derecho de oportunidad, se abandona la persecución por no existir elementos para perseguir el delito. Lo podría haber hecho en ese mismo instante. Le podría haber ahorrado a los chicos una noche en la cárcel. Y le podría haber ahorrado ir a tres audiencias que perdieron tiempo de estudios, tiempo de trabajo. Y eso es lo que realmente es el real problema que tenemos en este caso. Un mal rato que duró más de tres meses sin contar los costos asociados a estos juicios. Por lo menos Serving dice que estará más atento a los costos de sus trabajos. Y su padre tomó una drástica medida. Le compré una impresora. Bueno, una forma amable de ver todo lo que pasaron estos dos jóvenes que decidieron terminar ante la justicia siendo declarados inocentes. Y limpiar su imagen también.